Hola, ¿Hola qué? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a la gente del estudio, hoy es San Lunes, un abrazo bien grande para toda la gente que no se levantó a trabajar, para todos ustedes que se quedaron de flojos en su casa, para la gente que no quiso ir a trabajar, un agradecimiento enorme de parte de todos los que sí trabajamos, porque gracias a que usted no se levanta, gracias a que usted es un flojo, gracias a que usted es un baquetón, nosotros conservamos el trabajo. Gracias. Bueno, eso sí, pero nosotros estamos aquí disfrutando, ¿en dónde estamos disfrutando, Choló? Iba a decir yo dónde nos encontramos, pero vamos a decir que andamos en un ranchito muy cercano a la Ciudad de Mexicali, y por los rumbos de Lomadita. Ah, sí, ya sé por qué no dijiste. Ajá, por eso. Por eso. Luego me tachan de otras cosas y no es verdad. Bueno, pero usted no se pierda tres gruperos a la una de la tarde, recuerde, ahora sí, vamos a estar lejos, 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 pero no tan lejos. Pero vamos a estar cerquita, cerquita de ti. Oye, por cierto, vamos a tener música en vivo, el güero ya se está preparando, usted no se pierde el programa, en punto de la una de la tarde, no se despegue de su televisor, porque va a estar usted viendo lo mejor de la música, desde luego, en el programa más musical de todo Mexicali, Tres Grupero. Tres Grupero.